¡Salud! 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 Esa es tu voz, tu inconfundible voz de bostero prendiéndole fuego a los silencios desde el cemento. Esa es tu voz, amacándose en la curva caprichosa de alguna serpentina. Esa es tu voz, retobándose entre los pliegues de esos trapos auriazules, desteñidos por todos los soles. Esa es tu voz de trueno, mordiendo letra por letra la palabra más amada, boca. 42, 2 a 2, 42, 2 a 2, pelota para Rua Arena, la retrasa, el bajo, la va tocando para Chicho Serra, el centro de Serra va para el bocabesión. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! El cabezazo de Palermo cayéndose, la pelota contra el parante derecho a los 42 minutos, Boca. Le gana a Rosario Central, 3 a 2. Martín Palermo, hoy de penal, ahora de cabeza. Boca le está ganando a Central. Boca se va a 9 puntos de gimnasia, que juega mañana en Córdoba. Boca 3, Central 2. Te lo dije hoy, anda derecho Boca. Anda con la suerte del campeón. Para mí, para mí ese gol de Palermo fue el gol del campeonato. Boca sacaba 9 puntos y anda a cantarle a Gardel. Fue el gol del campeonato, como aquel de Benetti en el 92. ¿Que no te acordás? Salmardín, entra en acción Juntini, se va rimando al área Juntini, juega la pelota para Cabaña. Devuelve con golpe de cabeza al central de Tucumán. Sacó una India, una India para Juárez. A Juárez lo marca Juntini, Juntini juega la pelota para el toque de Juntas. Juntas para Benetti, se va rimando al área Benetti. Viene con la pelota Benetti, es buena, es buena, es buena. Peligro, peligro, peligro. Tiro, mira, mira, gol. 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 De boca, de boca, de boca, de boca. Gol. De boca, Junior Benetti. Gol. Seis años viejo, seis años sin ninguna flor. Hasta que llegó el virrey de Liniers para transformarse en el rey de la República de la Boca. Dirigir a Boca es una responsabilidad muy grande, de eso seguro. Lo que yo espero, espero aprovechar de todo este trabajo que hicieron Grifa y García Gambón y los demás componentes de todas las divisiones inferiores, tratar de aprovechar ese material que me pueden llegar a dar. Y las ambiciones tienen que ser la lógica, la que tiene que tener Boca Juniors. Las pretensiones de estar entre los mejores. Aquel domingo 9 de agosto de 1998, vos estabas ahí. Si yo te vi, si yo te vi, te vi embarrado de azul y oro, con la piel tatuada en azul y oro, con el corazón tumultuoso cabalgando sobre la llanura de tu pecho. 4 a 2 sobre Ferro, Sartori en contra, Navas, Palermo y Riquelme. Aquí están, 4 al hilo, como cuando éramos pibes. Arriba no es la infracción, fue de Nicolás Sartori. Va Riquelme precisamente en 5 con 50 para colocar la pelota para meter el centro al área. 2 a la barrera, una barrera que está mal ubicada para mi gusto. Ahí viene Riquelme, aproximó el centro al área. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Apareció Palermo, para mí fue gol en contra, para mí hubo un anticipo defensivo mal hecho. Sartori. Claro, la pelota terminó bajo el techo de Piola, quiso quitarla el pibe Nicolás Sartori. Le salió un cabezazo extraordinario, pero la pelota quedó bajo su propia valla. La presión de Palermo, la desgracia de Nicolás Sartori. 2 minutos, no, 6 minutos, sí, está ganando Boca y está ganando por 1 a 0 Nicolás Sartori. Con golpe de cabeza, gol en contra. Navas que abrió para Guillermo, se viene Guillermo Barroso Esqueloto, hace correr la pelota para Navas. Está habilitado, está habilitado, se viene como un win, va por izquierda, va a meter el centro. El centro de Navas, la cabeza de Palermo, la cabeza de Palermo, arriba Palermo. Le quedó al mellizo y a Palermo, indecisión, pique, saca a Palermo. Latigazo de zurda, pegó en el propio Barroso Esqueloto. Y después defendió con un accidente, Soviedo. Tiro la pelota por arriba, ni llega a la mitad de la cancha, pica. Allá se debate, grana con el negro y barra. La gana el de Boca, la saca y barra colocando para Serna. Un globo de Serna en la puerta de área, primero Sartori, golpe de cabeza. Le quedó a Navas, le sacudió... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Un gol maravilloso de Fernando Navas, en el día del niño, un regalito para el pibe. El pecho primero, la pelota se deslizó por su cuerpo como una caricia. Cuando bajaba, sacó el látigo de derecha y la clavó abajo contra la ratonera. Dieciocho minutos del primer tiempo, camisa de bronce, Fernando Navas. Boca ilusiona, Boca enloquece, Boca gana 2 a 0. Arriba, salta, pero no llega el cuadro Oviedo. Un frentazo después de Moya, Oviedo que va contra la marcación de Caña. Cae el de Ferro, toca Caña después desde el suelo. Habilita Guillermo Barroso, que el otro se viene. Arranca en Diego Naldo, rodea en tres. Suelta la pelota, llegará Palermo para buscarla en un sector vacío de la cancha. Suelta Palermo para otra, va cambiando para Serna, va jugando para Riquelme. Va colocando por la derecha para Ibarra. Ibarra se para, Boca gana 2 a 0. Trae la pelota y barra, la suelta para Riquelme otra vez. Encontró el espacio vacío, peligro de gol, Muñoz. Pelota de Riquelme en la puerta del área, viene para el mellito Barro Sequeloto. Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palermo! Golpe de cabeza tras el centro como con la mano de Guillermo Barroso Sequeloto. Entrando por el segundo vertical, metió la cabeza Martín Palermo, la pelota bajo el arco. 21 minutos, goleada y caballito, Boca 3, Ferro a 0. Martín Palermo, camisa número 9. Se colgó de las alturas de manera arácnida, desafiando por un instante la ley de gravedad. Y metió Palermo, un cabezazo para Regos, hijo de su gente. Cuántos espacios se inventa, Boca, constantemente. Ahí viene Riquelme, pasaron dos de largo que pensaron en un pase a la derecha para el mellizo. Fue simplemente una triquiñuela, una magui. Hugo Riquelme sobre el sector opuesto, cambió la bola para Martín Palermo. La pelota viene para Fernando Navas. Navas que la acaricia, la tira por atrás. El balón sobre la ubicación de Arroa Barrena que va cambiando rápidamente para Riquelme. La puso arriba para el golpe de cabeza de Nava. Devolución para Riquelme. Riquelme tiene buena pegada, le pegó. Tiene buena pegada, Riquelme. Gol de Boca. Casi con carbónico, eh. Muy, muy parecido este gol de Riquelme al que había señalado Navas. A la misma ratonera, a la derecha. Nada pudo hacer Roche y Boca. Boca, cuatro. Ferrocarril oeste, cero. Juan Román, Riquelme, camisa número diez. ¿Por qué? Riquelme tiene buena pegada. Tres a dos sobre Gimnasia de Jujuy. Costó uno y la mitad del otro. Chango, Chango López. Terreno a Jujerio. Mira, pedirle la pelota de corto plazo. Fernando Navas. Pero Ibarra la manda sobre derecha para Caña. Y Caña puede colocar el central o presiona Tudillo. Lo dejó sin asunto, con una carrera corta. Jugó para el que no es cercana de área. Tocó para Caña. Se mete en el área. Qué buena devolución. Caña al centro. Segundo palo es de Panermo. Sí que está. Tapón arquero. Sí que está. Es de Navas. No, es de Caña. Gol. De Boca. Gol. Y punta. Gol. De Caña, de Caña. A los 38 minutos. Con toda la incertidumbre y la tensión que se imaginan. Parecía de Palermo de cabeza. La pelota le rebotó a Castellano. Parecía de Navas, pero el pibe no le pudo dar bien al arco. Parecía que se iba fuera. No. Apareció Caña. La tocó al fondo del arco. Todo se gestó. Una combinación perfecta de Caña. Entrando por la derecha del área. En Caña se gestó. En Caña se concluyó. Una jugada espectacular. Boca llega a la cima del torneo. Boca le está ganando a Gimnasia de Jujuy por 1 a 0. Tenía que pescar un gol. Y la Caña, la Caña tenía categoría, ¿no? Golpe de cabeza del Chipi Barico. Viene para Panermo. Que viene cómodo al cuerpo. Se metió en el área. Lo dejó sin asunto a Sandy. Volvió a enganchar. El boliviano de largo para el monarco. Golazo. Al Colón, al Colón. Gol. Golazo de Palermo. Gol. Y a este primer tiempo todavía le quedaba algo más por mostrar. Una genialidad de Palermo. Entró en el área dejándolo sin asunto al boliviano Sandy. Después lo esperó con un enganche. Enganchó para la zurda. Con la zurda le pegaste. Martín, ¿qué hiciste? La Colón en ángulo superior derecho. Un gol que te deja con la piel erizada. Un gol que te hace transpirar todo el cuerpo. Un gol que es para gritarlo con toda la atención. Y con la pasión de los que verdaderamente nos gusta el fútbol. Palermo, gracias. Qué golazo. Qué definición. Gana Boca. Dos a cero. Se terminó el primer tiempo. Palermo. Ataca Boca. La pelota de Caño viene para Navas. Y Navas mirando fijamente el área. Va a colocar el centro. Atrás de para Riquelme. Se viene Navas, se viene Navas. Se metió en el área. Se metió en el área. Olor a tercero. Navas la tocó hacia atrás para Riquelme. Sí que está, sí que está. No cante, no cante, no cante. Gol. Gol. De Boca. Gol. Gol. De Juan Román Riquelme. Gol. A los 17 minutos del segundo tiempo. Y que perdimos, se preguntaba el hincha de Boca. Perdimos la victoria. Pero también perdíamos la punta del campeonato. No, son demasiadas cosas. Por eso atacó Juan Román Riquelme recibiendo ese toque hacia atrás de Fernando Navas. La paró. Lo midió el arquero. Y lo vacunó con tiro bajo a mitad del arco prácticamente. Juan Román Riquelme test nivel a favor de Boca. Una vez más el partido. Boca 3. Gimnasia de Cucuy 2. Va pasando el susto en la bombonera. Gol. 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 Venías embalado, loco. Pero, pero el que se acuesta con chicos, 2 a 2 con Argentinos Juniors. 14 minutos, córner corto, centro después de Riquelme. Ahí está, gol de Palermo. Gol. Gol. Gol de Boca. Gol de Palermo. El centro de Riquelme fue a buscarla anticipándose Palermo. La peinó. La dejó bajo el arco a los 14 minutos. Boca logró el descuento. 14 minutos de la complementaria. Argentinos Juniors está ganando por 2 a 1. Pero, Palermo, porque dos cosas hay igualmente temibles. Un cuchillo en las manos de un loco y una gran inteligencia en la cabeza de un malvado. Si Volter viviera hoy, agregaría y una pelota en poder de Palermo. Penal para Boca. Arco que da Casa Amarilla. Perfil de zurda va Palermo. Gana Argentinos Juniors. 2 a 1. Preparen, preparen. Apunten, apunten. Fue gol. De Boca, Palermo de penal. Y Boca que caía 2 a 0. Empata 2 a 2 con Argentinos Juniors. Un penal muy protestado por la gente de la paternal. El disparo seco de zurda. Más bien hacia la derecha de Palermo con el arquero jugado al palante opuesto. 19 minutos de la complementaria. Boca y Argentinos Juniors ahora. Están 2 a 2. El pronóstico para Boca indica mejorando. Cielo despejado. Temperatura en paulatino. Ascenso para Argentinos Juniors. Chaparrones, tormentas eléctricas. Visibilidad reducida por neblinas. Después vino el 0 a 0 con Gimnasia en La Plata. Y el domingo 6 de septiembre, 6 a 2 sobre Huracán. Pobrecito el relator. Y aquí está Boca, centro. Daibarro va a segundo palo. Gol de Navas. Gol. Aquí está Boca. Gol. Aquí está Navas. Gol. Y también Ibarra a los 7 minutos del primer tiempo. Por la derecha la toma el número 4. Colocó el centro al segundo palo. Apareció Fernando Navas casi cayéndose. La tiró de derecha al poste derecho de Luis Islas. Gana Boca 1 a 0. 7 minutos de la primera parte. Y en Boca se canta porque también llega a la cima del campeonato. Porque Boca también se covea. Coquetea con la punta del campeonato. Está pinchando al globo. Gana Boca 1 a 0. Navas. Lindo gol. Lindo gol. Se viene Ibarra. Puede pegarle. Cayó. El árbitro dice penal. Penal para Boca. Metiéndose en el área Ibarra. Ha sido el gestor del primer gol. Y ahora en él se ha gestado esta jugada que le permite a Boca tener un penal a su favor. Entró Ibarra. Lo tocaron abajo. Muy discutido el penal. A mí. A mí me quedan serias dudas. Está todo dispuesto para que se ejecute el penal. Claudio Martín da la orden. Va Palermo. Va Palermo. Corre. Llega. Le pega. Gol. De Boca. Gol. De Palermo. De penal. Gol. A la derecha. Con furia. Eligió bien el palo Luis Isla. Pero la pelota se metió con todo. Es que llevaba ese sello inconfundible de un goleador de raza. De Palermo para empezar a definir esta victoria tempranito para Boca. Porque llega el segundo gol a los 16 minutos del primer tiempo. Y Boca quiere cosas grandes. Y con este aliento grande. Y con esta bombonera grande. Boca esta tarde quiere. Le va a polear a Huracán. Le va a polear a Huracán. Está en la cima de la apertura. Con gol de Palermo le está ganando 2 a 0. Dos minutos y medio. Saca desde el fondo Oscar Córdoba. Borando cruza la mitad de la cancha. La pelota viene. Atención. El golpe de cabeza oportuno. Se viene. Es gol de Enrique. El mejor de Enrique. No. Es gol de Cristian Jiménez. Y gol. De Boca. Gol. De Cristian Jiménez. Gol. Gol. Y al globo le hicieron un tajo. El globo pierde por todos lados. Y Boca. Bien grande. Abre la boca. Para seguir gritando goles. Para seguir creyéndose dueño de esta apertura. El que va con paso firme. El equipo de Bianchi le gana 3 a 0. Huracán. Y esto. Esto pinta para goleada. Qué buena combinación entre Caña y Guillermo Barros. Esquiloto. Ahí se la devolvió el mellizo para el capitán de Boca. Se viene Caña contra el área. Levanta el brazo izquierdo Palermo. La pelota viene para Guillermo. Mano Mano con Lina. Tira. Gol. 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 De Boca. Gol. De Boca. Gol. De Guillermo. Guillermo Barros Esquiloto. Se metió en el área. Pero en la mitad de la cancha comenzó la combinación exacta. Con Diego Caña el capitán de Boca. Se vino contra el área. Levantaba el brazo izquierdo Palermo. Se lo señalé en el relato. Pero pareció Guillermo decirle, correte Martín. La cosa es entre Caña y yo. La pelota vino para Guillermo. Y definió ante Luis Isla. Con un toque de derecha hacia el parante derecho. Por lo bajo. Para que los hinchas detrás de ese arco sigan delirando. Boca quería la goleada. Y Boca está goleando. Y atención que se viene Guillermo Barros Esquiloto. Se metió en el área. Se perfiló para la pierna zurda. Va a tocar hacia atrás. Se conde pasó al gol. De Boca. ¡Gol! De Basualdo. ¡Gol! Sinfonía de goles en la bombonera. Llegó Basualdo. La pelota vino sobre izquierda. El gol lo gestó Guillermo Barros Esquiloto. Entró con los niveles bien altos. Entró con todas las luces del mellizo. Anotó el cuarto gol. Pero también ha gestado esta soberbia. Maniobra sobre izquierda. Penetrando en el área. La tocó hacia atrás para Basualdo. Y el Pepe Basualdo recordando viejas épocas. Y el Pepe Basualdo con la tranquilidad que lo caracteriza. Con la pachorra. Tuvo tiempo para ponerla en el fondo del arco. Y Boca quería golear. Cinco te alcanzan. O querés más. Cinco a dos. Le está ganando a Huracán. Cuarenta y cuatro minutos. Rebolean todo lo que tienen a la mano. Los hinchas de Boca. Cinco a dos. La victoria del equipo Genese. Aquí va trayendo la gordita la gente de Huracán. Pero la pelota al fondo la va sacando Ibarra. Cruza la mitad de la cancha. Y acá se viene con todo Ibarra. Cruza la mitad de la cancha. Lo va dejando sin asunto con un enganche a Chacoma. Coge por bajo para Palermo. Hay tiempo para el sexto. Vamos Boca. Hay tiempo para el sexto. Dice su gente. La pelota viene por bajo para la pachnia. Se la va dejando para Guillermo Barros Esquiloto. Lo va a poner contra el área para Palermo. La pelota viene para Palermo. Sí que está, sí que está. ¡Gol! De Boca, sí. ¡Gol! Seco y enfermo. ¡Panermo! ¡Gol! Y se terminó el primer set. Seis a dos. Llegó el sexto gol. Martín Palermo se metió en el área. Y de zurda la tocó sobre un costado de la estirada de Luis Islas. Y del cierre de un defensor. Bócar está ganando seis a dos a Huracán. La fiesta continúa en la bombonera. Y cuando se termine el partido, las calles estarán vibrando con los colores azules y amarillos. Hace rato que no se vivía una goleada tamaña en la bombonera. Seis a dos está derrotando a Huracán. En Córdoba te esperaban todos los piratas. Hasta Santocán y los tigres de la Malasia. Pero no fue Emilio Salgari el que escribió la historia. Le va a pegar Riquelme. Mirando fijamente el área. Tres hombres forman una mini barrera. Esa pelota va a caer en forma envenenada. Va a ser una bola de fuego. Acá viene el centro de Riquelme. Va al segundo palo, va al segundo palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fernando Ortiz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! A los 36 minutos del primer tiempo. Centro de Riquelme. La pelota fue al segundo palo. Cuando muchos miraban a Palermo. Cuando muchos estaban pensando en esa cabeza teñida de rubia. Apareció el número 14. Pero ¿quién sos? Fernando Ortiz. ¿Y qué sabes hacer? ¡Esto! Y la colocó de cabeza en el parante derecho. Y Boca le hunde las naves al pirata. Boca quiere ser gran cosa en este año. Y lo quiere demostrar con paso firme en el Olímpico de Córdoba. Gol de Fernando Ortiz de cabeza. Le está ganando Boca a Belgrano. 1 a 0. 36 minutos del primer tiempo. Va Boca que triunfa por 1 a 0. Se viene el quebran en sobre el brinqueo. Lo espera Guillermo Barros. Es que el otro toma la pelota. A ver si coloca al centro con pierna zurda. Lo está apareando a todo. Esto es la marcación de Sacanti. Rosa de fondo colocó el centro. Viene el centro para Panermo. ¡Gol! ¡La Boca! ¡Gol! ¡Maldito seas, Palermo! ¡Gol! ¡Gol! 27 segundos se cumplían del segundo tiempo. La primera llegada de Guillermo Barros. La primera llegada de Guillermo Barros esquelota por izquierda para colocar el centro hasta la cabeza de Palermo que la acomodó en el parante derecho. Recién inicia el segundo tiempo. Y ya Boca quiere asegurar su victoria en el Olímpico de Córdoba. Guillermo, Palermo, los dos. Como gorrión expresos de un mismo viento. Tras un olor a redes. Lo pone la Boca a 2 a 0 ante Belgrano. Y Barro para Basualdo. Basualdo para Guillermo. Colocó el centro para Palermo. ¿Puede ser? ¡No! ¡Es de Guillermo! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Guillermo! ¡Gol! Centro para Palermo. Palermo no había podido darle. Guillermo andaba por atrás. Se entreveró con la pelota. Pero después terminó tocando al fondo del arco. Y Boca con angustia. Y Boca que parecía perder cosas. Boca recupera principalmente esa victoria que vino a buscar aquí en Córdoba. 3 a 2. Toma el mando del partido. Otra vez el equipo de Carlos Bianchi. Cuando el cronómetro nos marca 41 minutos del segundo tiempo. Tiro libre para Boca. Frente a la pelota está Basualdo. Chicho Serna algo le vino a decir a quien lleva la número 14. Se hace efectivo el tiro libre. La pelota viene cerca del área. Toma la pelota Péreda. Le quedó perfil derecho para colocar el centro. Viene el centro por lo bajo. Atención que aparece en la escena. Caña. Locante, 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 Locante. Caña. Tapo Rag. Le quedó a Palermo. Locante, Locante. Gool de Boca. Gool de Palermo. Gool. 4. 4. Boca termina goleando en el Olímpico. En algún momento angustiado porque Belgrano le había empatado el partido. Pero Boca otra vez a base de goles. Termina ganando. Boca acaba de concretar el cuarto. Palermo lo hizo. Primero Caña tiró y tapó Rag. Pero Palermo terminó tocando al fondo del arco. Era inexorable camino el del gol que llevaba esa pelota en tiempo de descuento ya. En el final del partido casi. Boca 4. Belgrano 2. Tanto, Gol. Palermo. Palermo. Sos el rey Midas. Todo lo que tocas lo convertís en gol. Un buen ataque. Paul de Serna. Clara infracción de Serna. No la cobró Largo. Hasta Caboca. Se viene con la pelota Riquelmerri que me juega para Rua Barrena. Está en el área grande de Rua Barrena. El centro atrás. Ahí está Palermo. Gol con Boca. Gool. El único puntero del campeonato. Gol. De Boca. Grítalo bien fuerte. País. El centro desde la izquierda. La tomó con zurda. El loco Palermo la dejó bajo el techo de Piolas. 19 minutos de la complementaria. Boca le está ganando a Niul por 1 a 0. Martín Palermo. Martín Palermo para el grito enloquecido de la gente. Esta gente que ya sueña con el campeonato. Pero Bianchi prefiere la cautela. Pone voz de Sandro. Y le canta la hinchada. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas. Las cosas de ese amor. Pelota para Riquelme. Riquelme la descarga y patina. Va corriendo para buscar esa pelota del capitán Diego Caña. Ataca a Boca. Viene por más. Caña con la pelota. Caña que la jugó para Palermo. Buena marca. Insiste la pelota. Viene para Palermo. Gol de Boca. Palermo. Gol de Boca. Gol. 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 Gol de Boca. El toque corto, breve, escueto como un telegrama escrito con el pie por paso de Riquelme. La definición por abajo, otra vez, del loco Palermo. 34 minutos de la segunda parte. Boca 2. Y hubo el cero, otra vez, Martín Palermo. Para el delirio de la gente, Palermo, es como mi suegra. Siempre está. 1, 2, 3. Llega el clásico con Racing. Boca se pone 1 a 0. Palermo y Arroabarrena van a la misma pelota. Que el 9, que el 3. Que el 9, que el 3. Che, Saavedra. Vos no ves un cura arriba de un caballo blanco. Vasco viejo nomás. Va a pegar Riquelme. Es córner para la formación de Boca. Va el primer palo traverso. Viene el centro. Cabezado de Rubén Capriá. Un frentazo de caña para meterla al área. Pica la pelota. Ahí está el gol de Palermo. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡Golazo del loco Palermo! Vasco. Lo tocó de Zurda. El Vasco. Arroabarrena. Lo tocó de Zurda en la posición de Palermo. Y entonces la pelota por encima de César quedó bajo el techo de Piolas. Boca más puntero que nunca. Boca le está ganando 1 a 0 a Racing. Allá fue Palermo. Allá fue Arroabarrena. Está ganando Boca por 1 a 0. ¡Ay, locura en la mitad del estadio! ¡Cuál es el gol! Boca 3, Platense 0. 25 goles en 9 fechas. Mamita. 4 minutos 25. Se hace el córner. Pelota para el chizo. Se viene Barros Esqueloto. Se perfila con la derecha. Metió el centro. El arquero con los puños. Rechazó Irusta. Le va a quedar la pelota al Pepe. Le pegó a Basualdo. ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! El Pepe Basualdo. Desde afuera. Después del rechazo frontal con los puños de Gustavo Irusta. Clavó el derechazo abajo contra la ratonera derecha. 4 minutos de la primera parte. Boca el líder absoluto del campeonato. Ya le está ganando a Platense. 1 a 0. José Horacio Basualdo. Que agrande tienen los hinchas de Boca. Están más agrandados que mi amigo Gardinetti. Que dice que tiene un perro al que le tira un palo. Y le devuelve 2 de 500. Arranca el autor de la única emoción fuerte de la tarde. Se viene el Pepe Basualdo. Basualdo la tira para Palermo. Está de espaldas. Entró al área. La enganchó con los tacos. El mellizo. Gol de Riquelme. Sí, 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 sí. Gol, gol. Gol. Boca. Juan Román Riquelme. El 10 de Boca. Sutilmente la tiró contra el cuerpo del arquero Irusta. A los 6 minutos de la complementaria. Boca. Le está ganando a Platense. 2 a 0. Buen Román Riquelme. Toda la vida buscándola. Y miren. Miren dónde la vengo a encontrar. En aquella cabecera. En el abrazo tembloroso de un viejo con su nieto la descubrí. No me pertenece. Lo sé. Pero ahí está la felicidad. Ja. Como los envidio. Otra vez Boca. 4 puntos arriba. El centro que viene. La pelota pega en el palo. Gol de Boca. Gol. De Samuel. Gol. Gol de Boca. Entró Walter Samuel contra el parante izquierdo. Rosó la pelota. Estadió en el palo. Pegó Irusta. Y se metió bajo el techo de piolas a los 16 minutos. Sale el sol a esta hora de la tarde. Cuando faltan 5 minutos para las 5. Sale el sol para Boca. Que le gana Platense. 3 a 0. Ahora camisa número 6. Walter Samuel. Boca 3. Platense 0. Sábado 10 de octubre. Cementerio de los elefantes. Hay una lápida a tu nombre Boca. Pero los muertos que vos matáis Colón. Gozan de buena salud. Perdió con el Palermo. La tiró hacia atrás. Sale del área Burtoboy. Pie derecho. La pone en la mitad de la cancha. Anticipo de cabeza. Del Pepe Basualdo jugando por la derecha para el Messi. Se viene. Se viene el Messi. Por adentro Palermo. Centro abajo para el Pepe Basualdo. Gol de Boca. Gol. Gol. Gol de Boca. El desbordo de Mellizo. El pase bajo. El anticipo en el área chica del Pepe Basualdo. Miralo al Pepe. Miralo al Pepe de goleador en Boca. La tiró entre el cuerpo del arquero Burtoboy. La globa bajo el techo de Piolas. 21 minutos. 21 minutos en los relojes de la primera parte. Boca líder. Boca invicto. Boca le está ganando a Colón por 1 a 0. José Horacio Basualdo. Camisa número 18. Y Boca se abraza al festejo en Santa Fe. Con esa insolencia de banderas que se levantan como polleras. Ahí está el grito de la 12. Ahí está el grito enloquecido Boca. Boca 1 a 0. Basualdo juega. Basualdo. ¿Qué pasó, señor? Basualdo con el toque. Pensé que el árbitro iba a cobrar algo. La jugaron sobre Caña. Caña que la abrió a la izquierda para Riquelme. Riquelme para el Messi. El Messi para Riquelme. Riquelme de zurdo. Mancruzó en el centro para Palermo. Arriba. Palermo arriba. Palermo cabecido. Gol de Boca. Gol. 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 De Boca. La cabeza de Palermo. Le entró con el penacho rubio. Contra el palo derecho. Nada pudo hacer. Se burtaba hoy. Boca a los 43 minutos de la primera parte. Le está ganando en Santa Fe a Colón por 2 a 0. Martín Palermo. Ahora, ahora con un golpe de cabeza. Victoria. Triunfazo de Boca. Para afianzarse en la punta del campeonato. Martín Palermo. 43 minutos. 43 minutos boca arriba. Más arriba que los pájaros. Boca arriba. Más arriba que las nubes. Boca arriba. Tan arriba que ya casi toca el cielo con las manos. Boca arriba. 30 minutos. Victoria de Boca. Líder 2 a 0 con goles de Basualdo y Palermo en la primera parte. Arriba va Palermo. Y también el jugador medero. Ni uno ni otro. Se la lleva el mellizo. Gol de Boca. El mellizo. El mellizo. El mellizo. Sí, sí, sí. Sí, lo sabe. Cante. Cante, cante. El gol. 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 Te mata. Te asesina Boca. Gol de Boca. El mellizo. Barros Esqueloto. Una gran definición por abajo. 30 minutos de la complementaria a Boca. Boca le está ganando a Colón por 3 a 0. Guillermo Barros Esqueloto. Allá fue. Allá fue. A buscar el gol. Se dio vuelta y recibió todos los abrazos. Partido liquidado en Santa Fe. Está ganando Boca 3 a 0. El mellizo Barros Esqueloto. La bolilla que faltaba. Es Vélez y su circunstancia. Pero es Vélez. Sin embargo. Ahí viene Riquelme para ejecutar. Arriba va el córner. Arriba va el córner. Arriba Palermo. Piden una mano. Piden. ¡Penal para Boca! ¡Penal para Boca! Vi la mano. No sé de quién. Puede ser Sotomayor. Sotomayor. Que fue a la custodia de Palermo. Mano de Sotomayor. Arriba penal para Boca. Un minuto 50. Le va a pegar Martín Palermo. Arco que da a Casa Amarilla. Lo chamulla a la distancia. Chilavera Palermo. Que lo ignora. Ahí va perfil de zurda para Martín Palermo. El partido 0 a 0. La orden de Horacio Elizondo. Preparen. Preparen. Apunten. 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 Fue gol de Boca. Gol de Boca. El zurdazo bajo de Palermo. La pelota pegó en el parante izquierdo y se guardó bajo el arco. A los tres minutos del primer tiempo Boca líder invicto. Le está ganando a Vélez por 1 a 0 Palermo de penal. Y los cuerpos vienen rodando escaleras abajo. Avalancha incontenible. Carne machucada. Girones de piel amoratada. La razón pierde su equilibrio. Atropellada por la emoción. Boca 1. Vélez 0. Saca el zurdazo Chilavera a la mitad de la cancha. La pelota ganada por Caña. Caña para el Pepe Basualdo. Basualdo para Caña. El mellizo y Palermo. Gol de Palermo. Gol de Boca. Gol de Palermo. Gol de Boca. Gol de Palermo. Gol de Boca. Gol. Gol. Gol de Boca. Otra vez Martín Palermo. Sensacional definición por abajo. La pelota entre el cuerpo de Chilavera a los 31 minutos de la complementaria. Boca le está ganando a Vélez 2 a 0. Martín Palermo, camisa número 9. Un grito que atraviesa la tarde como una puñalada rencorosa. Punto de pecho para que se broten de envidia Pavarotti y Carreras. El plácido Domingo de Boca. 25 de octubre. Cero a cero con ellos en la cancha de ellos. Pero esa tarde, esa tarde pariste como una madre primeriza. Y hubo un instante patético y fugaz. Te vinieron las contracciones. Rompiste bolsa. Tuviste 8 de dilatación. Puje, puje, puje. Y pujaste. Pujaste hasta hacerte encima. Y apareció una mano envuelta en placenta. La pelota viene para Aymar. Ahora para Gallardo. La pica, la levanta para Sorin. Surge y saca de cabeza a Serna enviando afuera. Otra vez lateral para River. 42 minutos. Primer tiempo 0 a 0. La pelota para Aymar. Penal para River. Penal de Serna sobre Aymar. Penal para River a los 42 minutos. Gallardo se va a acomodar para ejecutar el penal. 0 a 0. ¿Qué, qué, 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 qué momento? Los de Boca no quieren mirar. Están escondidos debajo de sus camisetas, de sus trapos. Penal para River. El clásico está 0 a 0. Ángel Sánchez va a hablar con Oscar Córdoba, que mientras tanto está pensando en convertirse en el héroe de la tarde. Penal para River a Gallardo. Ya parte la indicación de Ángel Sánchez. Preparen, preparen. Apunten, apunten. Fue. Tapó Córdoba. Héroe, héroe, héroe. Córdoba volcó el cuerpo hacia la izquierda. Metió el manotazo y la puso en el córner. 0 a 0. ¡Gracias! Ese día lo vi otra vez a Roma adelantándose, atajándole aquel penal a Delem en 1962. Yo tenía 6 años. Y Bernardino Veiga me lo relató a mí. Se lo relató a mi viejo, que era tan joven entonces. ¿Te acordás, papá? Papá. La puta, digo. Y el repeidió el penal. Penal favorable arriba de 6. Ese equipo va a tirar Delem, da la orden el referido, viene con el referido, tira. ¡Saltó a Roma! ¡Saltó a Roma! ¡Saltó a Roma! ¡Saltó a Roma! ¡Traigo a Cajal de Roma! ¡Traigo a Cajal de Roma! ¡Para el penal! ¡Y el público invade la cuenta! ¡El público invade la cuenta! ¡Se perdió el empate arriba! Y llegó Estudiantes a la Bombonera. 3 a 0. Que pase el que sigue. El lateral finalmente fue para Boca. Y la pelota transportada por Caña. Se aproxima al área. Lo dejan hacerse. Viene Caña. Ahora sale para marcarlo. Patrulla Jiménez. La pelota viene quedando para Barros Esqueloto. Penal para Boca. Penal de testa sobre el mellizo. Barros Esqueloto. ¡Ay! Me gustaría revisar la jugada. El árbitro le creyó a Barros Esqueloto. Estaba encima de la acción Madorran. Es verdad. Penal para Boca. Ahora nueve minutos. Se va a pegar Martín Palermo. Lo mira vos y a la distancia como pensando. Justamente vos, Martín. Justamente vos. Penal para Boca. El partido 0 a 0. Ahí viene la orden de Madorran. Preparen, preparen. Apunten, apunten. ¡Fuego! ¡De Boca! ¡Palermo bajo! ¡Casi la pescó Bocio! La pelota bajo el techo de Piolas. Diez minutos de la primera parte. Boca se distancia de gimnasia. Boca 1. Estudiante 0 Martín Palermo. De tiro penal Martín Palermo. Un gol que no se grita. Un gol que se ladra. Nace en el fondo de las tripas. Parecen perros babeándose de rabia. Gana Boca 1 a 0. Pierde la pelota el jugador. Riquelme la va a padear. Igualmente Basualdo. Aparece después más. La saca muy corta más. Y retoma entonces Riquelme que juega para Barros. Que lo toque. Gran pelota colocó contra el área. Para el gol de Caña le pegó. Golazo. Gol. Gol. Boca grita lo bien fuerte país. Un gol espectacular de Boca. La definición de Caña con un bombazo de derecha arriba. 34 minutos en los relojes del primer tiempo. Boca al puntero. Boca al invicto. Boca 2. Estudiante 0. Santo cielo. Y hasta los muertos sacuden su osamenta. 46 minutos. El líder invicto va a ganar este partido. La pelota para Nava que la va tocando para Caña. Y Caña que se vire. Carcoli a frente de la marca. La pone para Palermo. Y puede ser. Y puede ser. Ahí está Palermo de taco para Nava. Golazo de Boca. Gol. Gol. De Nava es un taco de Palermo en la definición. 46 minutos de la complementaria. Boca le está ganando Estudiante de la Plata por 3 a 6. Ahora apareció camisa número 11, Fernando Navas. Y Boca es un tatuaje que su gente lleva sobre la piel. Boca es una brasa que los quema por adentro. Boca es lo único que los mantiene enteros. Cuando la taba de la vida cae al revés. Boca 3. Estudiante 0. ¡Ceno! 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 Ahí viene el lateral del jugador, digo Caña Caña sacando para Arrua Barrena Arrua Barrena para el mellizo Barroso Esqueroto de Taco la pone para Caña Centro de zurda al área Ahí está Palermo, le pegó, gol de Boca ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Boca! Con un caño del mellizo Con un centro bárbaro de Caña Y con el impacto Girando en puntas de pie Arriba del punto de penal Del goleador del campeonato Martín Palermo 35 minutos Empata gimnasia Y Boca le está ganando a San Lorenzo Por 1 a 0 Martín Palermo Los demás andarán con esos ojos tristones De un San Bernardo Pero los de Boca, mirálos Los de Boca lloran Gritan Se sucean Se orinan en los pantalones Boca 1 San Lorenzo 0 La pelota queda a merced de Caña Caña la para y la deja para Basualdo Que la saca inmediatamente para Riquelme El partido es abierto Se viene Riquelme La tira para el mellizo Barroso Esqueroto Caracolea frente a la marcación de Paredes Metió el centro Pegón Paredes Cobró el título La pelota Llegó para Riquelme Salió del área Está en la semiluna Soltó para Caña Le pegó Rebote Gol De Boca Gol 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 De Boca Le pegó de afuera Bomba, bomba, bomba Caña La pelota en alguien Se desvió Lo desacomodó Pasé Que iba hacia la derecha Se le metió arriba Contra la izquierda De Carambola De Carambola A los 26 minutos Boca Más puntero que nunca Boca le está ganando A San Lorenzo 2 a 1 Diego Caña Con un bombazo De afuera Y Boca Se agarra de la esperanza Como un niño De la pollera De su madre Cuando la noche tormentosa Vomita truenos Y relámpagos Boca 2 San Lorenzo 1 38 minutos Ataca Boca Se viene a Roabarrena Juega para Fernando Nava Devuelve para Roabarrena Peligro de gol Muñoz Roabarrena Roabarrena La jugó por atrás El mellizo Gol de Boca Gol 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 De Boca Barros Esqueloto De derecha Fuerte La dejó bajo el techo De Piolas Boca Me parece Líquida el partido 38 minutos A las 6 y media De la tarde Es la hora Es la hora De Boca Boca le está ganando A San Lorenzo 3 a 1 Ahora La bolilla que faltaba Guillermo Barros Esqueloto De local y con talleres Pan comido Dijiste Pan comido Nunca una victoria es definitiva Siempre puede aparecer un Waterloo Y también Y también un Palermo A Tudillo Sobre la derecha Ahí va la pelota Atención Aparece el futbolista Villarreal La tiran hacia adentro Ahí está también para marcar El futbolista Serna Pelota que viene arriba Está escapando de la marca El mellizo Barros Esqueloto Peligro de gol Muñoz Se viene al borde del área Barros Esqueloto Ahí está ¡Sí, sí, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Del campeón! ¡Gol! ¡Del campeón del fútbol argentino! El mellizo Barros Esqueloto Un gol extraordinario Impresionante Nada por aquí Nada por allá Se fue abriendo camino Seleció en el área Y con la zurda La tocó por abajo Para dejarla bajo el techo de Piolas Un minuto de partido Boca Le está ganando a Talleres 1 a 0 Ahí están Ahí están Desde el último campeonato Se niegan al desalojo En esas tribunas Los han parido Han crecido Han envejecido Y muchos se han muerto ya Y no tendrán paz Hasta que des la vuelta Boca Con almas en pena Levitando sobre el cemento Yo los veo Yo los veo Gana Boca Gana el campeón Gana 1 a 0 Saca Caña y toca para Gustavo Y la gente se pone de pie Y dice Vamos, vamos, vamos Y se viene Gustavo con la pelota Y va por atrás de la marca Y 1, 2, 3 Deja por el camino siempre Guillermo Guillermo que mete la pelota En descarga Para el otro Guillermo Para el pibe que se apellida Guillermo Se cayó el defensor La ganó Guillermo Ahí está Panermo Gol de Boca Gol 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 Loca Y allá van todos Abrazarlo a Palermo Y abrazarlo a Bianchi 46 minutos Entrando con zurda La acarició Lo metió contra el parante Derecho El goleador del campeonato Martín Palermo En tiempo de descuento Boca El puntero Boca El invicto Boca Le está ganando a Talleres Por 2 a 1 Martín Palermo Escucha a la gente Escucha Le ganan a Talleres Acarician el título Y encima Se ríen de los primos Che ¿Sabés cómo le dicen al River? ¿Cómo? Perro malo ¿Por? Porque está atado al fondo Como te dije al principio Para mí Boca fue campeón Aquel sábado 21 de noviembre En Rosario Cuando le ganaba a Central 3 a 2 Sacaba 9 puntos Y los 9 que quedaban Quedaban para la estadística Pegó en Caña Para Palermo Para Caña Puede hacer gol de Boca Caña penal Penal para Boca Penal de Cubera Sobre Caña Penal para Boca A los 31 minutos Del primer tiempo Le va a pegar el goleador Del campeonato Martín Palermo Cara a cara Con Bulhubasic Boca pierde 1 a 0 Hay penal Para el Genese La noche Se le presenta Muy difícil Muy compleja Boca va por la chance Del empate Algo le reclama Canals a Caña Seguramente le reprocha Que ha simulado El juez estaba lejos De la acción Eso es verdad Penal para Boca En el arco Que da el club De regatas Le va a pegar Martín Palermo Se va a jugar Entero Bulhubasic Ahí viene la orden De Oscar Secaira Preparen Preparen Apunten Apunten Fue Gol Gol De Boca De Boca Martín Palermo Con un disparo Impresionante Seco Hundió la pelota Bajo el arco Nada pudo hacer Bulhubasic Boca en un momento Muy crítico A través de este penal Llega al empate 33 Diga 33 Primera parte Central y Boca Uno a uno Palermo El artillero mayor Del campeonato De tiro penal Se viene por la derecha Guillermo El centro de Guillermo Los puños del alquero Y está el gol de Caña Gol de Boca Gol De Boca En un minuto Lo da vuelta Boca El zurdazo Bajo De Caña Para meter la pelota Bajo el techo De Piolas 34 34 minutos Boca Le está ganando A Central Por dos tantos Contra uno Ahora el capitán Diego Caña No tiene consuelo La gente de Central Gana Boca Y nace en las tribunas Un grito Tan impresionante Que puede modificar El movimiento De rotación De la tierra Boca Dos Central Uno Es la suerte Del campeón 42 Dos a dos 42 Dos a dos Pelota para Roarrera La retrasa El vasco La va tocando Para Chicho Serra El centro de Serra Va para el bocabez Tres a dos Martín Palermo Hoy de penal Ahora de cabeza Boca le está ganando Entrando a Central Boca se va Nueve puntos De gimnasia Que juega mañana En Córdoba Boca tres Central dos Te lo dije hoy Anda derecho Boca Anda con la suerte Del campeón Boca campeón A ver A ver que dicen A ver que dicen Los periodistas Ahora Boca tiene jugadores Hambrientos Cuando digo Hambrientos Digo jugadores Con posibilidades De Consagración Que muestran Que muestran en la cancha Una gran convicción A veces la convicción De estos jugadores Está por encima De sus valencias Por encima De su potencial Futbolístico Ernesto Cherquis Vialo Es el equipo Nadie puede Cuestionarlo Más sólido Del campeonato No solo Porque los puntos Porque la aritmética Lo está demostrando Más allá De cualquier palabra Sino porque Ha logrado Un equilibrio Le marcaban Tantos goles Cuando empezó El campeonato Desde que lo Consolida A Ibarra Como titular La única incorporación De Carlos Bianchi Por otra parte Desde que lo coloca A Ibarra Sobre el lateral derecho Ha reforzado La tarea de Bermúdez Samuel Aparece como Uno de los defensores Más sólidos De este campeonato Y Arroa Barrena Con la regularidad De siempre No obstante Boca Ha marcado Sus diferencias Arriba Con ese poder Que mata Julio Ricardo Un señor comentario Boca es campeón Desde hace tres fechas Por una cuestión fundamental Porque cuando gana Lo hace jugando bien Cuando gana Otras veces No juega bien Pero también lo concreta Es decir A este Boca Por más que tenga Puntos flojos En el desarrollo Del juego No hay con que darle En el resultado El Quique Enrique Saco Esa es Tu voz Tu inconfundible Voz De bostero Prendiéndole fuego A los silencios Desde el cemento Desde el cemento ¿Sabes? Yo creo que Relatar fútbol Es como hacer el amor Y gritar un gol Es llegar al orgasmo Por eso Detesto el cero a cero Por eso Te entiendo a vos Te regalo estos goles Estos orgasmos De mi garganta Hechas girones Y si crees Que estoy loco Pero loco 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 Quiero que sepas Que si Quiero que sepas Que entre los locos Y los cuerdos Hay una sutil diferencia Los cuerdos Sueñan de noche Y nosotros Los locos Soñamos De noche Y de día Chau Campeón 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 Gracias.